El séptimo encuentro departamental de mujeres rurales, mañana viernes ya, bueno, ya tenemos 7 años realizando los encuentros, este año declarado de interés por la Junta Departamental, ayer nos enteramos que nos dieron la declaración de interés turístico a nivel nacional, así que trascendimos fronteras de Tacuarembó, ya somos una actividad que tiene relevancia para la ruralidad a nivel de nuestro país, así que bueno, preparando todo y las mujeres organizadas en cada rincón de Tacuarembó para asistir a Bonilla, que es nuestra sede este año, allí en la plaza y salón Mevir de Bonilla, pegadito a la ruta, vamos a estar desplegadas a todas las mujeres rurales del departamento. ¿Cuáles son los detalles del evento? Bueno, por la mañana siempre tenemos los talleres con problemáticas que ellas mismas plantean del año anterior, este año el tema principal y el lema de nuestro encuentro es Hablemos de Salud Mental, así que vamos a tener un taller sobre ese tema, con instituciones locales que lo van a brindar, y un taller de violencia basada en género, también otro tema importante. Y después por la tarde tenemos como siempre la Expoferia, abierta a toda la comunidad, que se acerca a conocer lo que producen las mujeres rurales, a que se dedican los frutos de la tierra a través de las manos de mujeres rurales de Tacuarembó, y también una actividad artística bien grande, porque este año queremos bailar bastante, distendernos, así que tenemos bastantes artistas de Tacuarembó que han colaborado con nosotros. ¿Puedes repasar algunos artistas? Sí, les cuento. Tenemos a José Carlos Vidal, Grupo de Danza de la Escuela Número 26 de Bonilla, tenemos Zumba este año a cargo de Carla y Rosina Vidal, Lorena Ruiz y Sierra el Grupo Corona. Ahí está. ¿Y la invitación es abierta a la comunidad para que también se acerque, además de obviamente recorrer la feria, ver el espectáculo artístico, de observar algunas charlas de las actividades? Sí, totalmente. La forma de generar comunidad es cuando uno va y participa y ve cómo funciona y uno se va apropiando de los espacios. Y la ruralidad de Tacuarembó es parte de la sociedad y la mejor forma es ir y estar compartiendo con las mujeres. Todas las actividades de las mesas son abiertas y la intención es que este año nos acompañen porque estamos cerquita. El año que viene le toca a San Gregorio Cercede, un poco más lejos, pero este año estamos cerquita, así que vayan a ver lo que hacemos en la mesa de desarrollo para que vean que sí funciona y que sí le sirve a la gente, que es lo principal. ¿Cuántas delegaciones estarán llegando? Uy, tenemos localidades que nunca han participado, tenemos Valledén, Tambores, Los Rosanos, bueno, tenemos como 20 localidades que todos los años participan, bueno, más de 30 organizaciones, grupos nuevos de mujeres que se han formado, así que tenemos un conglomerado de mujeres de más de 300 mujeres este año vamos a tener, así que imagínate, ahí estamos. Así que este viernes por la mañana comienzan todas las actividades en el marco del Día de la Mujer Rural. Exactamente, vengan todos a celebrar junto con nosotros, a participar y también a ver las instituciones que nos apoyan año a año y que este año se han sumado muchas más, así que bueno, generemos comunidad participando y siendo también conectores con la comunidad, con la ruralidad que tenemos en Tacuarembó, que es donde tenemos los alimentos, así que bueno, vamos a tratar de apoyar a esa gente que está luchando por mantenerse en la tierra. ¡Gracias!